¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? ¡Feliz dominguito rico! Pasando por acá a saludar y apreciando que estoy acá, quiero comentarles que sí, definitivamente esto es diferente al que yo había comprado, el chiquitico. Este chiquitico es como un toner y este otro es una crema, un lotion. Dice ahí, luego me, o sea cuando lo probé, me di cuenta que luego aquí decía lotion y el otro liquid. Honestamente, si ustedes me preguntan cuál de los dos me gusta más, a mí personalmente está más este liquid. Así que se los recomiendo el liquid. Obviamente esto es el mismo, es lo mismo, pero yo siento que cuando es líquido es como que, I don't know, te lo estás pasando más, como que lo siento como un poco mejor. Pero, obviamente, me lo voy a quedar, obviamente así lo vamos a estar utilizando. Y bueno, otra cosita que les quería comentar es que, miren, ya este lado ya me creció, literalmente la... ¿Cómo se llama? La patilla, no sé si ustedes también le digan patilla. Pero tengo muy poquito, pero ya de resto se me agarra ahí. Y acá todavía me falta un poquito más y ya lo puedo como poner detrás de la oreja. Y qué bueno porque yo estaba que si para la boda lo tengo así, me lo vuelvo a afeitar. Obviamente no quería optar por esa opción de afeitarmelo porque me lo estoy dejando crecer por alguna razón. Para ya, pues, dejármelo crecer. Si está así a cortico no me importa, pero aquí, obviamente, si se mete, pues estaría bien. Voy a ir a hacerme desayunar. No me lavo el rostro, todavía estaba aquí arreglándome un poquito para estar presentable para ustedes. Vamos a ir a hacer desayuno. No es tarde, vamos a ser las 10 y no de que me paré a las 10, sino que nada, me puse a amonear y no me puse ni siquiera a editar. Me tengo que poner a eso también. Estaba pensando, todavía no sé, yo creo que no, yo creo que probablemente mañana, pero no estoy muy segura todavía. Quiero ir al vivero, no sé si es que les había comentado o no. Yo creo que sí les comenté, pero, pero estaba pensando, creo que sí las había comentado, es que ya no me acuerdo. Si pasar al vivero donde estoy comprando los olives o si, o sea, pasar hoy o si pasar mañana. Pero, ¿qué pasa chicos? Vamos a tener un tropical storm. O sea, va a haber como, como un huracán, pero no es un huracán, es un tropical storm. Va a estar como en categoría 1, pero no es que va a estar muy muy cerca de nosotros, pero obviamente un huracán es inmenso. Entonces nosotros vamos a tener bastantes lluvias, dice que vamos a tener vientos de 75 minutos por hora. Creo que se dice así, minutos por hora, sí. Y según esto es a partir de el lunes en la noche, todo el día del martes. Vamos a tener este tropical storm que se llama Idalia, creo. Sí, creo que se llama Idalia, no me acuerdo. Bueno, entonces yo estaba como que, ¿será que voy hoy? Voy a ver qué, bueno, depende de qué está haciendo Peter, porque ya ven que cuando él está en casa, pues, me gusta pues quedarme en casa con él. Pero sí, yo estaba pensando, oh my God, ¿será que voy hoy? Voy y los compro y los traigo para acá. No vaya a ser que la lluvia, el huracán, el storm, lo que sea, lo vaya a dañar y ya me quede yo sin mis plantas de guayaba. Me gustaría comprar el de guayaba y el de passion fruit. Ah, bueno, también tengo que preguntar, ¿hasta qué hora trabajan hoy? Lo único es que me queda como a media hora, chicos, media hora para allá y media hora para regresar. Pero yo dije, oh my God, no vaya a ser que con este huracán haga un desastre. Obviamente va a ser un tropical storm, pero de todos modos también vamos a tener vientos, ¿me entiendes? Entonces yo pudiese traérmelos, guardarlos en el garaje, que es lo que voy a hacer, yo creo que lo hago mañana. Lo voy a hacer con mis plantas, mis olivos, que por cierto ahorita lo voy a ir a echar agua. Entonces ando pensando en eso, chicos, pero es tardísimo, son las 10, tengo que ponerme a trabajar. Voy a comunicarme con ellos a ver qué me dicen, a qué hora ellos van a trabajar el día de hoy o si están cerrados los domingos. No sé, porque acuérdense que como es como en la casa de alguien, es como vivir en casa de alguien. Pero nada, chicos, quería pasar a saludarlos, a desearles un feliz domingo el día de hoy. Pásenla bonito. Voy a hacerme algo rapidito entonces de desayunar y pues nada, a empezar nuestro día, a ver qué termina haciendo el día de hoy. Por cierto, mis lentes, chicos, tengo que mandar a hacerme más lentes porque estos lentes que cargo yo son mis primeros lentes. O sea, no primeros, primeros. Mis primeros lentes como que bien hechos porque en Venezuela siempre me los hacían y nunca me salía bien. O sea, jamás, jamás, jamás. Y en Venezuela yo me compraba, chicos, lentes de marca, ¿me entiendes? O sea, la mayoría de mis lentes es que si Ryman, tenía uno Carolina Herrera y eso me lo robaron en aquel entonces. Ya hoy en día no me importa de verdad tener por lo menos los lentes de leer así de marca porque yo no soy una persona que cargo los lentes siempre. Pero estos son mis favoritos de verdad de todo el tiempo y me gustaría, es más, me voy a meter a ver porque quiero hacerme otros que sean iguales de estos. Yo creo que los lentes negros son los clásicos, los que se ven mejor, los que combinan con todo. Y me he hecho tantos otros lentes, chicos, que nunca me duran. Ya el lente que yo me había hecho, que fue el que yo me llevé para Colorado, ya se me dañó. Entonces, imagínense, se le salió el lente porque como no tiene borde, entonces se le salió. Y entonces, ya sabes que si me voy a hacer lente, me lo voy a hacer que sean negros así o que sean de este material. Y ya, pero uno negro en sí. Porque me aumentó un poquito, ya saben que yo me hice el examen así, me aumentó un poquito. Pero el tomo de este me sirve bien, solo que me gustaría agarrarlo con el nuevo, con la nueva prescripción. Pero bueno, déjenme, me hago de desayunar. Miren, por fin encontré esto que es para picar las pastillas en la tienda del dólar. Comprenlo ahí porque vale apenas 1.25. Y normalmente en Walmart, en otros lugares, te vale como 5 o 6 dólares. Mi mamá es este que ellos utilizan. Entonces, por fin lo encontré. Porque se acuerdan que lo estuvimos buscando, wow. En varias tiendas del dólar y no lo encontramos. Así que por fin lo encontré. Voy a probarlo. Voy a probarlo porque todavía tengo que picar algunas de las otras medicinas que tengo que tomar. Ahorita me estoy tomando el que ya viene de 5, pero todavía me sobra del otro. Entonces voy a aprovechar para picar. Oh my God, esto está demasiado cool. No sabía cómo utilizarlo al principio, pero ya sé gustarlo. Entonces, meto uno acá. Tú le pones la pastilla aquí y yo... Porque yo estaba como que, oh my God, ¿y cómo corto esto? Y es de que tú pones... Miren, no sé si se ve bien porque los tengo ahí sentados en la mesa. En realidad lo puedes cortar como sea, pero yo estoy tratando de ponerlos como en la línea esta que está. Entonces tú pones... Ay Dios. La medicina ahí, ¿verdad? Y, mirá, le haces así. Ta. Y ahí lo corta. Y se queda ahí, ¿ven? Se queda ahí. Porque cuando yo lo corto con el cuchillo, y Dios mío, se va por todos, todos lados. Y es un fastidio. Entonces ahí está. Oh, pero ¿saben qué? Tengo que ver cuántas tengo que cortar. Porque, ok. Claro, yo quiero hacerlo más así, oh, donde está la línea. Pero no es necesario cortarlo donde, pues, está la línea. Así que, ahí está. Voy a ponerme a hacer esto rapidito. Como les digo, todavía me sobra, pues, medicamento del anterior. Pero no necesito tomarme los 20 gramos, sino solamente 15. Oh, I like it. Por cierto, le escribí a la persona del vivero, pero es que hoy es domingo. Eso es lo que pasa. Entonces, yo creo que hoy no abre. Entonces, ya será mañana, si no es que, pues, va a llover todo el día. Si llueve solamente en la noche, pues, puedo llover en la mañana. Ok. ¿Puedes poner la piel aquí? Ajá. ¡Boom! ¡Wow! Porque normalmente, si lo cortas con la cuchillo, va a ir a todos lados. ¿Ves? ¿Lo pones aquí? Es bastante cool. ¡Boom! ¡Listo! Ya lo terminé. Ok. Ahora sí puedo terminarme de tomar estas pastillas que tengo acá. Bueno, llegué ahora para acá. Peter va a comprar una escalera otra porque no tenemos. Así que vamos para Harvard Trade. No tengo que esperar, ¿no? Quizás puedo. Sí. Miren, esto es lo que vino a agarrar Peter. El rojo, baby. Porque nosotros tenemos escalera, pero el normal, ¿sabes? El que no se estira. Ya nos vamos con la mega escalera de Peter. Vamos de salida y no van a creer por qué. Bueno, vamos de salida. Yo cargo uno de los vestiditos estos que la verdad me gustaron muchísimo porque se ven cute. Tienen chores abajo. Como ya mañana es lunes, se supone que voy a empezar a entrenar. Entonces se los puedo utilizar también en el gimnasio. Pero vamos de salida. Yo estaba trabajando, editando. Pero señor Pirito, siempre le pasan unas cosas a este hombre. ¿Saben qué? Pues fuimos a comprar la escalera y resulta que cuando lo abren no era de 17 pies. O sea, sí es de 17 pies, pero largo. O sea, si tú lo pones o lo apuestas en una pared. Pero si tú lo abres de los dos lados, es la mitad. Y el garaje es altísimo. Entonces, nada. Tenemos que ir a devolverlo y vamos ahorita para su tienda favorita, que es un tipo, a comprar una escalera que él vio. Que ese sí definitivamente era grande, grande. O sea, alto. Esperemos que sí, porque a este le pasa unas cosas que me da demasiada, demasiada risa. Y él necesita esa escalera. Creo que no les he comentado. Él quiere poner un ventilador. Él lo quiere poner. Yo no estoy de acuerdo porque si no vamos a mudar, pero bueno. Él lo quiere poner. Quiere perder tiempo en eso. Pero si él lo quiere hacer, está bien. Porque según él, que él quiere poner el fen ahí para meter la Lexus. ¿Y para qué más? Tengo que trabajar en este vehículo y tener todas las montañas. Y el vehículo, así que en el vehículo se puede comenzar a trabajar en la casa. Porque no tengo ninguna montaña en esto. O él dice que quiere poner el ventilador ahí para poder empezar a trabajar en este carro. Porque este carro, esta troca, ya ven que es como está afuera. Ya ven como está afuera, él no ha trabajado en este carro. Entonces le gustaría como arreglarlo y así. Porque obviamente después de la boda y que estemos en la otra casa, él quiere empezar a trabajar en la casita chiquita. Que es la casita que les mostramos, que es el nuevo proyecto. Entonces, por eso dice él que quiere arreglarlo. Pero, bueno. Yo creo que a lo mejor si está bien, porque como nosotros todavía no vamos a tener un shop en la casa nueva, pues según él va a trabajar aquí, ¿verdad? Según él. Si, si necesito hacer algo, voy a venir aquí. Sí. Entonces, bueno. Nada, vamos a ir entonces a Home Depot a comprar esta escalera. Esperemos que esta sí sea la correcta. Bueno, vamos a ir a devolver la escalera de Harbor Freight primero. Ya estamos ya. Aquí sí hay un montón de escalera, baby. Bastante selección. Mira cuánto son los altos. Aquí sí hay un montón. Lo que pasa en Harbor Freight, solamente tenían uno solo. Pero el problema... Mira este, baby. Mira cuánto son los altos. Ah, ok. Estos son así, pero Peter dice que no caben en la troca. Entonces él prefiere agarrar de estos que tú puedes doblar, ¿sabes? Y es mejor. De verdad, es mejor esto porque así caben todos lados y no ocupa tanto espacio. ¡Miren, chicos! Esto me gusta, baby. Y uno lo stain. Y este es para colocar... Ay, esa manila. No, es bueno. No puedes stainarlo porque es la presión tratada. Pero mira, ya viene listo. ¿Cuánto vale eso, baby? Oh. Y esto lo pones encima para poner el correo. Me gusta eso. Ese es el look que quiero. Pero bueno, Peter agarró esta. Ya nos vamos de acuerdo acá. Porque a eso vinimos. Ya, este es muchísimo, muchísimo más grande. Terminé de editar. Acabo de terminar de editar ahorita. Lo estoy guardando. Son las tres y media. Pero les quiero mostrar lo que está haciendo el señor Pirito. Se bajó el sol. Se supone que... Se suponía que iba a empezar a llover, creo que en la noche. Ah, no. El lunes. Pero bueno. Déjenme mostrarles que Peter está trabajando acá. Miren, Pirito tuvo que poner esto porque si no, las gallinas entran. Y no queremos. Y Peter dice que les diría que disculpen el desorden. Pero él no ha tenido el tiempo porque también ha estado trabajando. Y también hace demasiado calor para estar metido en este techo de zinc. Entonces imagínense. Pero mira la escalera, ¿ves? Perfecto. Y el ventilador está ahí. Es grandísimo. Va a cubrir casi que todo esto. ¿Qué te mostraste? Esto. ¿Qué te mostraste? A ver. A ver. Peter dice que ya tiene el cablerío y todo listo en esta manguera corrugada de metal galvanizado. La segunda idea es que yo lo corté y lo corté al tamaño correcto. Eso ya lo cortó de su tamaño. Mira, tú porque no estás hablando español. Y ojo tuyo le vas a hablar... Marcó el mitad. Marcó el mitad. Y... Vamos a ver el ventilador. ¡Ey! Voy a enseñar el ventilador. Español en la casa con los niños. Mira qué grande. Mira qué grande. Espera, ponlo aquí así. Esto es como para que tengan una idea de cómo es. Mira, mira, mira. Mira todo, o sea... ¡Uh! Claro, él deja un espacio porque obviamente ahí va lo del medio. Pero es todo, o sea, así ven. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es tan grande! Ahorita no hace tanto calor porque como no hay sol... Pero creo que esto va a hacer mejor. Y luego tengo que trabajar en aquí de nuevo. Es demasiado lleno. Sí. Pero la escalera está chévere, baby. Muy bien. Peter me está mostrando para que vea lo... Lo bueno que está la escalera. ¿Qué se te ofrece? Cora, ¿qué se te ofrece? Cora, chicos, se está poniendo tan peluita, tan rica, tan suavecita. Ya no se pone grasosa, ya no apesta tanto como apestaba antes porque el pelo ya, o sea, se le está cambiando. Se le cambió, mejor dicho. Chicos, acá vamos de llegar nuevamente de Home Depot. Ya ni les grabé porque eso es historia de nuestras vidas. Ya saben ustedes. Cuando Peter está libre, especialmente si él está haciendo algo, pues siempre estábamos yendo para Home Depot. Y nada, estoy acá porque a mi papá le voy a comprar su traje. Se fue a probar traje, pero no tenía su talla. Entonces los voy a ayudar a pedirlo en línea. Y voy a hacer eso ahorita. Y los caballeros de honor de Peter ya tres lo pidieron, falta uno que todavía no lo ha pedido. Y les dije que aprovecharan a pedirlo porque resulta y acontece que como estamos como más o menos en la semana de Labor Day. Labor Day es el, no este lunes, sino el próximo lunes. Entonces está más barato de lo que lo compró Peter. Puse a editar el video. En el video este que edité les dije que el precio había subido. Y ya como a los días volvió a bajar al precio regular que Peter lo compró. Entonces Justin lo compró. Pero ahorita está hasta más barato. Bueno, está a 30 dólares más barato, pero él ya lo compró. Entonces aprovechó los otros dos amigos y lo compraron. Entonces, yay. Ya con eso, pues relax. Estoy haciendo una orden en Temu también. Porque yo, ¿se acuerdan que yo compré el sticker que decía Welcome to Our Wedding? Pero lo compré demasiado grande. Y yo creo que Medium también va a ser muy grande. Entonces lo compré ahorita en Small. Porque creo que yo quiero poner, ahora pensándolo bien, yo quiero poner como la tabla o lo que voy a hacer. Así parado. Que por cierto, no he ido a verlo. Quería ir con ustedes a verlo a Michaels. Pero es que, es como que no sé si quiero comprarlo ahorita. No sé si quiero hacerlo ahorita. Porque como es blanco, después cargarlo por ahí. Y donde lo voy a meter ahorita. Tendría que ponerlo en una bolsa de basura. Y no me gustaría que se doblara. Eso me gustaría más hacerlo. Ya cuando estemos, yo creo probablemente más cerca. Pero de todos modos pedí el sticker. Porque siempre está como sold out. Para tenerlo ahí. ¿Qué más? Y pues, cuando haga eso, me gustaría hacerlo de poner los nombres. Porque yo voy a poner como el tag con los nombres. También voy a hacer la lista de los nombres. Aunque sea el tag de los nombres, yo lo puedo hacer en cualquier momento. Pero también lo mismo. No me gustaría como hacerlo. Y dónde lo voy a guardar. Y ese es como mi estrés. Más que todo de por qué la casa no está lista. Porque leo un comentario. Creo que por cierto, para responderle a muchos de ustedes. Que ustedes me preguntaron que si yo tenía como otra opción. Si la casa no llegue a estar lista. Bueno. Primero que nada. Nosotros nos vamos a casar en el terreno de la casa. Nosotros nos vamos a casar en el barn de mi suegro. Que es al lado de nosotros. ¿Me entiendes? O sea, la casa no va a tener absolutamente nada que ver con la boda. No es que te va a entrar a la casa. Nada. La gente ni siquiera va a tocar absolutamente nada de la casa. Va a ser ahí. El problema de la casa. Si la casa no está lista, es más complicado. Yo solamente ruego que por lo menos. Supónganse que no esté completamente listo. Si la casa tiene aire. Y podemos estar ahí. Y nos podemos arreglar ahí. Buenísimo. Eso me gustaría. Lo que no quiero es que no esté absolutamente nada listo. Y luego para arreglarnos va a ser complicado. Primero porque esta casa queda a una hora, chicos. ¿Entienden? Y no es eso. También se le está pagando un fotógrafo. Un videógrafo. Que ellos tienen que estar desde temprano. Tomando fotos. Haciéndolo del video. Y todo eso. Entonces, en ese sentido es que me estreso. Y me complica un poco la cosa. Pero les digo. Ese es el único, único problema. Pero todavía faltan. Técnicamente, casi que faltan tres meses nada más. Porque ya se va a acabar agosto. Disculpe que ocho estaba afuera. Y llegó cansado, cansado el loco. Este. Cansadísimo. Yo supongo que ya deberíamos de verdad tener electricidad. Es más, ustedes vieron que nosotros fuimos a hacerlo. Y yo espero y aspiro que esa casa pues esté terminada. Honestamente. Eso es más que todo el estrés. ¿Me entiendes? Es como que no que la boda no se pueda hacer. La boda se va a hacer. Esté lista o no esté lista la casa. Es como la comodidad. Pero sí. Voy a ordenarle ahorita esto a mi papá. Para que lo tenga listo. Yo quiero que se vea lindo. Y pues tiene que mandar un poquito de reglas. Que mi papá. Oh my God. Mi papá no es gordo. Pero mi papá tiene una panzota. Parece de embarazado. Porque tampoco es como una panza de esas caídas. Es como boom. Así de embarazada. Entonces queda como un poquito chistoso el traje. Porque es como que como tiene la panza. Entonces aquí le queda como un poquito más. Como aguado. Entonces hay que mandar pues a ver si se puede mandar a arreglar y así. Entonces quiero pedírselo para que le llegue. Porque también está en oferta. Y también es de Macy's. Wow chicos. No sabemos qué vamos a hacer con tantos, tantos, tantos huevos. Y eso que nosotros repartimos. Voy a llevarle a la vecina. Y bueno miren lo que me voy a comer el día de hoy. Que se acuerdan que lo compramos en Publix. Y voy a estar preparando la salsa. Este ya viene con el sabor. El Luciana. Que es el que es bien famoso. Pero yo no soy tan extremadamente fan. Me gusta más cuando es un poco así asiático. Está bueno. O sea no está mal. Pero no es mi favorito. Y bueno yo me hago extra salsa. Así que estos son los ingredientes que yo le he hecho. Lemon pepper. Que por cierto miren como lo compré en la tienda del dólar. Cajun paprika. Cajun pepper. Obey. Yo siempre le he hecho este toque. Porque le da ese toque un poquito más asiático. Picante que me gusta. Voy a picar ajos. Y bueno agarré aquí la mantequilla. Esta que no es muy buena. Pero es solamente para hacer la salsita esta. Y comérmelo. Así que esto es lo que voy a hacer. Y a Peter pues le voy a estar haciendo Porsche. Porque obviamente él no come de esto. Aquí está la salsa. Siento que me quedó rico esta vez. No he encontrado como mmmm. Ese saborcito así que me mate. Pero hoy creo que me gustó bastante. Tengo la papa ahí. Y ahora meto el maíz y el chorizo. Ya ven que eso se hace rápido. Listo chicos. Miren. Mmmmm. Lo que me voy a comer. Ahorita yo lo dejo así. Yo lo puedo echar la salsa. Pero honestamente no me gusta. Prefiero como que abrirlo. Enchumbarlo de salsa. Y así. Así que esto es lo que yo voy a comer. Aquí está la cenita de Peter. Con su pasta salad. Así que si están comiendo como así se dice baby. Buen provecho. Oh no. Empezó a llover. Déjenme mostrarles. Ah. Pero comimos riquísimo. Riquísimo. Oh my god. Oh my god. No sé qué tanto escuchen porque está lloviendo. No sé para qué me vine. Pero les quería mostrar. Que miren. Casi casi listo baby. Creo que es perfecto. Sí. Porque él estaba preocupado que si estuviese muy pegado. Creo que a la luz. Pero no. Está perfecto. Solamente le hace falta poner dos aletas más. Y ya. Pero es así de grandote. Está chévere. Para que él pueda pues. Trabajar. Acá.